Un saludo muy especial desde el barrio Modelia, acá Ibagué siempre adelante. Se nota que iniciamos ya un proceso, al parecer de contienda electoral. Empieza la politiquería, la política sucia, a sabotear el proceso de recolección de firmas. Hoy están ofreciendo 50 mil pesos para desaparecer las planillas que se están llenando en las comunas y en los corregimientos de la ciudad de Ibagué, a nombre del candidato Fernando Murillo. Hoy están tratando de desaparecer estas planillas. Hoy están ofreciendo plata para que la gente no firme. Hoy están llegando los politiqueros primero a los sitios que estamos anunciando que vamos a llegar. Pero gracias a ustedes los ciudadanos ya vamos en más de 45 mil firmas y gracias en la forma en que nos están recibiendo. General Murillo es consciente que hoy la ciudad de Ibagué, el municipio de Ibagué, vive uno de los mayores problemas de inseguridad. Estamos muy comprometidos con todos ustedes. Vamos a seguir, como dice este grupo significativo, ciudadanos. Ibagué, siempre adelante. Vamos a seguir adelante. Gracias. Ibagué, siempre adelante.